Entonces así la grabación está disponible para el resto de la semana, y así si alguno no ha podido venir puede hacer eso. Como siempre nos acompañan mis compañeros JM y Marco, pero hoy tenemos también una nueva invitada que no la conocían, la mayoría de ustedes, San María Quiñones de Espinosa, que nos va a acompañar luego con su contribución, va a dar la mayor parte de lo que es el día de hoy. La agenda para hoy, vamos a hacer una demostración del programa de vacunas, un poquito más detallada de la que hicimos ayer. Vamos a mostrar un poquito cómo funcionan las alertas, las reglas, y cómo está diseñado el programa. Luego Ana María va a hacer una presentación del proceso de recabado de requerimientos, y a cómo hacer un plan de trabajo, que creo que les va a ser bastante útil para encarar modificaciones a este programa o cualquier otro programa. Le vamos a dar un ejemplo de certificación de un país ficticio, y luego como ejercicio lo que van a tener que hacer para hoy es revisar la documentación existente que le estamos presentando, de este país ficticio, y luego hacer un plan de trabajo para lo que van a hacer en los próximos tres días con este paquete de vacunación. Muy bien. Ahora voy a salir de la presentación, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos ayer. Vamos a entrar a este servidor. Ahí se nos está viniendo más gente. Vamos a aceptarlos ahí. Para repasar, como siempre, si son nuevos en la academia y se perdieron el primer día, podemos... Tenemos que entrar al servidor de configuración. Les voy a dejar el link aquí. Crear una cuenta. Que la quedan ahí. Yo tengo la mía creada, así que no hay problema. Y luego cada uno de ustedes ha sido asignado un programa para configurar. Y aquí en Moodle tienen una lista de todos los programas. Aquí si vienen a esta parte. Lista de participantes, programas y unidades organizativas. Tienen toda la lista para saber cuál es el programa de ustedes. Vamos a entrar aquí a mantenimiento. Y como siempre, por supuesto, tienen el chat para poner preguntas, o pueden hacerla a través de Slack. Lo bueno de hacer las preguntas a través de Slack es que luego les queda la respuesta ahí grabada para más adelante. Aquí dentro del programa tenemos todos los programas de ustedes. Y si vamos, por ejemplo, a ver... Al programa 00. La idea era que iban a cambiar la configuración de uso compartido. Vamos a ver uno que ya esté modificado por alguien más. Configuración de uso compartido. Asegurarse de que está sin acceso público y sin acceso externo para que otros participantes no modifiquen el programa de ustedes. Pero ustedes al usuario sí le dan acceso para editar y visualizar y para guardar y visualizar datos. O sea que puede cambiar los metadatos y cambiar los datos. Y lo mismo con la unidad de organizativa. Se le da acceso a una de las unidades que están allí. Ahora me voy a dar acceso a mí, a este programa 00. Porque ayer, al final, le di mi programa a otra persona. Voy a dar mi usuario. Ahí estoy. Tengo acceso para modificar los datos. Luego voy a entrar y voy a cambiar el acceso para una unidad de organizativa. Que normalmente tendría que ser la unidad de emisorario. Pero como yo estoy de instructor, hago lo que yo quiera. Y me voy a dar Cardinal Hospital. Porque me gusta ese hospital. Y le vamos a dar acceso a la etapa. Se lo aplicamos. Guardamos. Y ahora voy a limpiar el cache. Para los que se están viendo la academia hoy por primera vez. Esto es lo que tendrían que hacer para poder utilizar vuestros programas. Y les recuerdo que todo esto está en las diapositivas del día de ayer. Muy bien. Entonces voy a ir a mi unidad de organizativa. Y lo que voy a hacer ahora es vamos a ir de a poquito a través de todo el programa. Para que puedan estar bien familiarizados con todos los elementos. Y un paquete. Cuando hablamos de un paquete hablamos de varias cosas. No es solamente la parte de entrada de datos. Si bien es lo que más nos estamos enfocando hoy en día. Un paquete tiene varias partes. Primero, obviamente la parte de los datos que uno está capturando están ahí. Pero también tiene indicadores. También tiene analíticas. También tiene visualizaciones. Todo ese tipo de cosas normalmente vienen junto con un paquete de metadatos. Como lo que es el paquete de CodeCore. Vamos a entrar aquí. Aquí está mi programa 0.0. Y el programa 0.0 tiene algo que es un poquito diferente a los demás. Que son estas listas de trabajo que son customizadas. Por ahora, lamentablemente no se pueden hacer directamente en la interfase. Pero esto es lo que son. Son filtros específicos. Y filtran las distintas personas a través de distintos elementos que estén ahí. En este caso estamos utilizando más que nada lo que es el calendario. Para ver si las personas tienen todas las dosis. Tienen solamente algunas dosis. O tienen alguna visita programada pero que no la han hecho. Normalmente la lista que es todos los clientes es la primera que está. Pero porque muchos países están decidiendo cargar a toda la población dentro de DHS-2. Hemos decidido que esta lista de todos los clientes la ponemos al final. Para así el servidor trabaja un poquito menos. Y nos da un poquito de mejor rendimiento al paquete. Porque estamos hablando que hay países que están cargando millones y millones de personas. Antes de ni siquiera comenzar a recabar datos. Entonces para evitar que uno tenga que esperar a que cargue esa lista la ponemos al final. Entonces solamente cuando alguien quiera hacerlo lo puede hacer. No vamos a contarles cómo se hace esto. Pero no es algo muy complicado. Y si alguno de ustedes quisiera meterse a trabajar un poco con esto. Nos lo puede avisar. En futuras versiones de DHS-2 el plan es que todo esto se pueda editar de manera... A través de la interfase. Vamos a registrar a una persona. Aquí en este momento no hay muy pocas reglas que están aplicándose. Pero hay algunas. Todo esto que están aquí se consideran atributos, no elementos de datos. Se pueden encontrar para los que estuvieron en la sesión de tracker la semana pasada. Saben un poquito más de esto. Pero lo pueden encontrar todos aquí. Ahí está. Atributo. Y dentro de atributo están todos los atributos para cada programa. ¿Verdad? En este caso, como ven, todos tienen también un prefijo. Y ese prefijo es el mismo que el del programa de ustedes. O sea que cuando vayan a buscar un atributo en específico. Utilicen por favor el prefijo. Así no modifican los atributos de otros programas. El de identificación nacional por ahora es un atributo muy simple. Acepta números y texto. Pero cuando esto se esté implementando en un país, normalmente tendría que tener algún tipo de validación para que pueda validar el sistema. ¿Verdad? El identificador único del sistema actualmente es un poquito distinto porque como ven no me deja editarlo. Si vamos a ese identificador en el programa 00. Identificador. Como ven aquí tiene un patrón. Pattern dice ahí. Que está generado automáticamente. Por ahora el patrón es epi. Que es el prefijo que le estamos dando al sistema de vacunación. Y después tiene random y números. ¿Verdad? Entonces nos da un número al azar. También podría hacer por ejemplo sequence. Número secuencial. Y eso está bien. Pero cuando estamos utilizando Android. Los números se cargan de antemano. Y si tienen algunos lugares donde están cargando los números offline. Entonces el orden no va a ser siempre el mismo. Entonces decidimos ponerlo random aquí. Pero pueden hacer un montón de combinaciones. Y la documentación los dice un poco. Bueno. Después les puedo hacer un link a cómo se configura eso. Entonces la idea es que es combinar elementos que sean al azar. Con elementos que sean manuales. Para así facilitar la deduplicación. Nombre es muy sencillo. Sexo es muy sencillo. Pero a su vez también es una de las cosas que da un poco de problemas. Algunos países incluyen dentro de sexo otras opciones. ¿Verdad? A veces tenemos opciones de género y sexo. O de identidad sexual que se incluyen aquí. Entonces depende un poco de la política nacional. Pero lo que es normalmente lo que es más complicado. Es si uno va a incluir por ejemplo desconocido. O no previsto. O todo ese tipo de cosas. ¿Verdad? Eso es algo que hay que pensarlo. A ver. La fecha de nacimiento. Y si la fecha es estimada o no. Está aquí. Número telefónico móvil. También puede haber. Ahora mismo está en un. Completamente libre. Pero podría ponerse algún tipo de validación. La validación se puede hacer normalmente a través de reglas de trabajo. Y lo van a hablar un poquito ese jueves. Domicilio. Área. Y en este momento las áreas. Lo que tiene aquí es simplemente rural o urbano. Fue uno de los requerimientos que recibimos cuando estábamos recabando los requerimientos. Y la lista de ocupación. Es una lista de ocupación también que nos dieron desde la Organización Mundial de la Salud. Pero si le soy sincero. Este paquete. Los requerimientos nos estaban viniendo a medida que lo íbamos haciendo. ¿Verdad? Porque teníamos muy poca información disponible. Al final nos decidimos de utilizar los elementos necesarios para generar los certificados electrónicos. Fue una de las... Al final cuando estábamos pensando cómo vamos a decidir qué incluimos y qué no. Nos decantamos por seguir la guía que nos llegó de la Organización Mundial de la Salud acerca de los requerimientos para certificados. Y luego si un país quisiese agregar más elementos o menos elementos o lo que sea. Ya es a partir de ellos. Me voy a poner Sexo Femenino. Enza, Rosy. Ahí está. Así les muestro un poquito más interesante. En DHS2 y en el mundo las mujeres siempre son un poquito más interesantes. Aquí estamos dentro del programa. Como ven aquí aparece un cuadrado verde que a mucha gente le gusta porque así luego cuando voy añadiendo más eventos van apareciendo más cuadrados verdes. Si está muy pequeño el texto me lo dicen por favor y se lo voy a ir agregando. Antes de comenzar a registrar lo que voy a hacer es cambiar un poquito cómo se ve todo. Porque la inscripción realmente no la vamos a utilizar mucho entonces la voy a cerrar. Los indicadores los voy a dejar ahí. No voy a utilizar la retroalimentación tampoco entonces se lo voy a quitar directamente. No vamos a utilizar las relaciones. Relaciones serían si quisiera conectar una persona con otra persona ya sea por ejemplo decir madre, padre, hijo, lo que sea. O por ejemplo si fuese en contactos en el caso de COVID o tuberculosis o lo que sea. Entonces las voy a quitar. Y me voy a poner también una fecha de nacimiento. ¿Por qué no? Tengo que haber nacido en algún momento. Ahí está. 1940. ¿Por qué no? No, me voy a poner 50 que fue mejor año me parece. Ahí está. El 50 fue que le ganó Uruguay a Brasil. Que fue la última vez que a Uruguay le fue bien en fútbol creo. Así que vamos a celebrarlo un poquito. Ah, no te encuentro 1950. Ahí está. Muy bien. Buen año ese. Ya está. ¿Por qué no? Voy a cambiarle. Mostrar, ocultar complementos aquí. Uno puede ir y mostrar todos los distintos tipos de cosas. Le voy a agregar mensajería. Que no lo vamos a utilizar pero quizás sería interesante que sepan que está ahí. Y luego voy a ir a esto que se llama Top Bar Settings. O sea, la configuración de la barra superior. Le voy a activar a la barra superior. Y en la barra superior uno puede elegir elementos que sean útiles. Incluido algunas calculaciones. Por ejemplo, la edad. La vacuna previamente recibida. En el caso de la... Si la persona es un trabajador de la salud. Y vamos a poner... Nombre y apellidos. Quizás. Nombre. Apellidos. Y en el orden, no sé si el criterio de ordenación le pusieron ahí. Y el nombre, el número indica dónde van a quedar ahí arriba. Entonces está. Queda 71 en San Rossi. Entonces ahí me queda eso. Así lo puedo ver. Y como... Y la verdad es que no me gusta mucho cómo se ve esta vista. Entonces lo que voy a hacer. Voy a cambiar eso también. Esa vista se llama entrada de datos. ¿Verdad? Lo voy a cambiar a entrada de datos tabulares. Y lo que hace eso es que me quita esa parte de arriba. Pero me da aquí una lista que ahora van a ver por qué es útil. 12 administrada. Él es lo primero que me piden que registre. ¿Verdad? Y no sé si vieron que apenas le puse la fecha de nacimiento aquí. Me aparece aquí la edad. 12 administrada. Si le pongo... Bueno, la 12 la recibí hace un par de semanas. ¿Ok? Y aquí esta es la fecha en la que debería haberse administrado. Basada en cuando se registró la persona. Todo eso puede cambiar un poquito también. Condición subyacente. La persona está embarazada o lactando. Esto. Esta sección toda completa no aparecería si yo fuese un hombre. ¿Verdad? Pero como pueden ver, esta persona tiene 71 años. Y se le está preguntando si está embarazada o no. Entonces eso puede ser también un problema. Esta persona no está ni embarazada ni lactante. Y luego me preguntan si existen condiciones subyacentes. Si le pongo que sí, despliega una lista de condiciones subyacentes. Esta lista también. Tuvimos que luchar un poquito para recibirla. Porque los países nos pedían que tuviesen una lista aquí. Pero recibimos muy poca orientación en cuanto a qué condiciones subyacentes deberían estar aquí. Entonces esta lista es un poquito, varía un montón de país a país. Les voy a decir. Vamos a decir que esta persona tiene diabetes. ¿Ok? Luego nos pregunta si el paciente ha sido infectado con COVID en los últimos 90 días. Decidamos que sí. Nos aparece una advertencia. La vacuna se recomienda para personas que han estado libres de infección por 90 días. Y es una regla que está basada en este elemento de datos. Si decimos que no, no aparece. ¿Verdad? Le vamos a dar que no. Y luego, aquí es la parte que se pone un poquito más complicada. Nos dice Valeria que no puede marcar la asistencia en Moodle. Lamentablemente hemos tenido algunos problemas con eso. Si lleguemos Marco, podrían revisarlo. Les agradezco un montón. Y por supuesto, mil disculpas que eso no está funcionando del todo bien. No lo vamos a penalizar, se los prometo. No está activa, me dice William. Ok, seguramente es por... He tenido un poco de problema para saber en qué hora lo tengo que activar. Creo que mi usuario de Moodle está en horario de Colombia. Luego nos pregunta qué vacunas se han administrado. Y aquí hemos hecho una lista de las distintas vacunas. Una queja que nos dan los países es... Ah, pero nadie sabe el nombre de la vacuna. Nadie sabe que la vacuna de Pfizer se llama BNT162B2. Se puede ser un buen candidato a un cambio, por ejemplo. Lo que hacemos es que si seleccionamos, por ejemplo, la Sputnik, ahí tenemos una regla de trabajo que nos dice que al seleccionar la Sputnik, la marca de la vacuna es Gamaleya, que es el laboratorio que la hace, y el fabricante también es Gamaleya. Esto también son requerimientos que vinieron cuando... a la hora de hacer los certificados digitales de vacunación. Que uno dice, es un poquito redundante tener la marca y el fabricante, ¿verdad? Pues sí, puede ser. Puede ser que sea redundante. Pero, por ejemplo, si vamos a AstraZeneca, aquí como la cambiana, dice que está cambiando la opción de las siguientes opciones. Si uno selecciona la vacuna AZD1222, que es la de AstraZeneca, el nombre precioso ese que tiene, la marca de la vacuna sí es AstraZeneca. Pero el fabricante, AstraZeneca, tiene dos fábricas distintas para su vacuna. Una se la conoce normalmente como AstraZeneca, pero tenemos la otra, que son las que son fabricadas en la India, que el fabricante es una empresa diferente, bueno, una subsidial, o no sé cómo funciona exactamente, pero se llama SK Bio AstraZeneca. Entonces, al seleccionar AstraZeneca, lo que hacemos es que filtramos todas las otras opciones, pero el usuario tiene que seleccionar cuál de las dos es la correcta. Vamos a ver qué es esta, por ejemplo. El lote de vacuna, el número de lote, ahora mismo lo tenemos como texto libre. La idea es que si uno está utilizando Android, uno puede usarlo, por ejemplo, para leer el código de barras, o lo que sea, pero por ahora lo tenemos en texto libre, ¿verdad? Eso sería también un candidato de ajuste. Fecha de acosidad de la vacuna, muy importante que se pueda hacer en el futuro. Y ahí, al seleccionar la vacuna, inmediatamente nos dice que el número de dosis totales requeridas para esta vacuna son dos. Y eso también parece redundante porque por ahora todas las vacunas son de dos dosis, pero cuando estábamos haciendo el programa, la idea era que no se sabía de todo cómo iba a hacer esto, así que está ahí. Vamos a ver qué es la primera dosis. Y ahí nos da una fecha sugerida para la próxima dosis, que en este caso es el 18 del 5 de 2021. Ahí tenemos una regla, que lo que hace es, basado en la vacuna, nos dice cuántos días tendrían que pasar para la próxima vacunación. Y luego aquí tenemos la identificación del trabajador de salud, que podría ser un número, escaneado un código de barras, podría ser un nombre, lo que sea. También es un requerimiento para las vacunas digitales. Y luego nos pregunta si ha tenido el cliente alguna reacción adversa después de la vacunación. Y esto, generalmente, lo que estamos esperando aquí es que estamos hablando de lo que ha pasado en el tiempito que está después de eso. Sí, estamos de acuerdo con que no todas las vacunas son de dos dosis, pero sí las que tenemos en la lista del sistema nuestro, al menos sí son de dos dosis. Es verdad que la de Johnson & Johnson es de una sola dosis, ¿verdad? Es cierto, tiene usted razón. Entonces, si agregamos, por ejemplo, una de las vacunas que tenga una dos dosis, habría que modificar, que tenga solo una dosis, habría que modificar aquí las reglas que están a esto y también algunos de los indicadores que están basados en los productos que están aquí. Mira, me están poniendo, mira, me están viniendo las listas con movilidades utilizadas en Honduras. Genial, buenísimo. Pueden ver el resto un poquito ahí. Yo creo que he visto ya a esta altura, he visto unas 10 o 12 listas y todas son muy parecidas, pero siempre hay algo que un país agrega que otro no y otro que uno quita, etc. Es muy interesante cómo se van interpretando los requerimientos de país a país. Vamos a ponerle que esta persona no tuvo ninguna reacción. A ver si la completamos. El programa está hecho para que enseguida que uno completa el primer evento, nos pide un evento nuevo para la etapa de vacunación y hay que seleccionar la fecha. Ahora, esto es una limitación que tiene el tracker. Normalmente, uno esperaría que si aquí dice la fecha sugerida para la próxima es el 18, que lo que va a aparecer aquí es el 18. Y eso es verdad para AstraZeneca que es la primera vacuna porque el programa normalmente solamente nos deja hacer un intervalo regular. En este caso, cada 10 días lo hemos puesto. Pero para las otras vacunas habría que modificar esta fecha de aquí, de la fecha para la próxima dosis con la fecha sugerida de aquí debajo. En este caso la voy a guardar. Y como ven, nos genera una línea nueva y en este momento esa línea está en rojo. ¿Por qué? Porque ahora estamos que la fecha de hoy es el 25, ¿verdad? Y esto tendría que haberse dado en el 18. Entonces el sistema nos la pone en rojo. Si fuésemos a reprogramar la fecha de vencimiento para, por ejemplo, el 25, nos queda en verde porque todavía está a tiempo de recibir la dosis. Vamos a dejarlo así porque el verde es más lindo y vamos a poner que se está haciendo hoy. Y como ven, enseguida de entrar las opciones de si existen condiciones subyacentes y que la persona esta tenía diabetes ya están marcadas. ¿Verdad? Eso es porque tenemos una regla que nos trae la información de la etapa anterior para la nueva etapa que es la segunda la segunda dosis. La pregunta de embarazada si está embarazada o no sí que no se transfiere porque, bueno, una persona se podría quedar embarazada. Mucho puede pasar en 10 días, pero no. En este caso Ensa no está embarazada. Si decidiésemos que sí que está embarazada yo se los mostré la vez anterior una regla nos da una nueva opción que nos pregunta la edad gestacional si está en primer o segundo o tercer trimestre para revisar eso pero si está en lactante no nos aparece. Por suerte Ensa no está en ninguna de las dos entonces no hay problema. Ahora en las preguntas pérdidas a la inmunización como ven nos pregunta nuevamente si esta persona ha tenido COVID porque puede pasar de todo en esos 10 días ¿verdad? Pero no por suerte no tuvo COVID Ensa pero nos aparece una nueva pregunta esta pregunta es una regla basada en si hay una etapa anterior o no y nos dice si ha habido una reacción grave o una reacción alérgica inmediata después de recibir la primera dosis de la vacuna. Y aquí estoy viendo que nos sale en inglés este elemento de datos pero bueno eso se puede arreglar si damos que sí nos pide que realicemos una investigación ESAVI siguiendo los procedimientos oficiales para las investigaciones ESAVI si esto si el país estuviese utilizando DHS2 para investigaciones de ESAVI uno podría subir aquí seleccionar el otro programa y comenzar la investigación pero no todos los países utilizan tienen el mismo procedimiento entonces por ahora lo hemos dejado así ¿verdad? bien genérico para que no hayan problemas le vamos a dar que no en esta vez obviamente esta alerta aquí también es una regla que se pone para hacer eso ahora llegamos a la parte de vacunación otra vez hay un par de cositas interesantes aquí para mostrarles aquí estoy viendo mira aquí veo un error dentro del programa aquí arriba lo que tendría que pasar es que nos tendría que decir cuál fue la vacuna que esta persona tomó la última la última dosis no está apareciendo aquí eso es seguramente un error cuando estuviéramos clonando los programas pero eso se puede arreglar muy fácilmente también vamos a decir que no me acuerdo cuál fue la última entonces creo que fue Sputnik nos dice nos sale aquí una una alerta el tipo de vacuna que ha seleccionado no es el mismo que el tipo de vacuna que esta persona ha recibido con anterioridad eso nos genera también dos elementos de datos nuevos nos pide que explique por qué a esta persona se le han administrado dos dosis distintas de los productos y no perdón solamente este es el elemento nuevo esto es porque si esto está siendo registrado a posteriori y la persona ya recibió la vacuna equivocada pues entonces hay que registrar que esto ha pasado para no registrar pues datos equivocados pero no esta por suerte esta persona recibió la vacuna correcta que fue la de AstraZeneca luego tenemos que una vez más seleccionar el fabricante lote de la vacuna la fecha de caducidad el número de dosis y aquí como ven no me deja elegir la primera dosis porque la primera dosis ya está marcada entonces tenemos una arregla de trabajo que nos dice si en la etapa anterior ya recibió la primera vacuna no muestras para dar la primera vacuna la segunda nada más entonces la estoy haciendo ya y aquí me aparece una advertencia ¿verdad? y esa advertencia es que para el elemento de datos que aparece aquí es esta la última dosis nos da que sí que esta persona ya recibió todas las vacunas necesarias ¿ok? entonces lo registramos ahí y ya está si le damos que sí se recibió una reacción a la vez nos parece lo mismo le damos que no y aquí nos pide si esta persona ya recibió su última dosis considere completar la etapa y el programa ¿muy bien? vamos a hacer eso vamos a completar la etapa y cuando nos da aquí está seguro que se ve le damos a completar y no vamos a hacer otra nueva etapa porque ya recibió todo entonces cancelamos una nueva etapa y luego podemos venir aquí a la inscripción y completar a esta persona entonces esta persona ya está completamente vacunada ya está lista él se recibió sus vacunas y está lista para salir al mundo ¿verdad? les voy a mostrar un poquito aquí en la parte de atrás ya los atributos ya se los mostré están todos aquí es muy similar lo que van a tener que hacer con los elementos de datos que están aquí en el mismo menú los elementos de datos son un poquito iguales todos tienen el prefijo y sus y el nombre de ellos que están allí entonces cuando vayan a modificar elementos de datos deberán hacer lo mismo ¿verdad? buscar su prefijo y luego lo que todavía no han visto son las lo que son los que se llaman las reglas de programa que lo he traído que es una parte muy interesante y muy divertida y Juan Manuel le va a estar a cargo de ellas entonces no vamos a hacer mucho por ahí pero la idea es que tenemos un montón de reglas de programa que se utilizan para para la lógica dentro del programa entonces por ejemplo les voy a mostrar un ejemplo muy sencillito a ver ocultar el embarazo si no es una mujer por ejemplo ¿verdad? esa es muy sencilla tenemos la regla la prioridad si queremos que sea antes de otras reglas la expresión nos dice esto no es correcto nos dice la variable sexo no es femenino y la acción es ocultar el campo embarazo y ocultar el campo gestación ¿verdad? o sea que si una persona no es mujer no van a aparecer estos elementos todas las reglas funcionan un poquito más o menos así otros elementos muy interesantes para el programa y que muchos de ustedes seguramente van a querer hablar un poco son los indicadores vamos a tener toda una academia acerca del uso de la información que va a ser más adelante y que van a hablar mucho más de indicadores y visualizaciones y todo eso viene en detalle que no lo vamos a hacer tanto en esta academia y aquí en los indicadores tenemos dos tipos indicadores de programas que utilizan más directamente contar datos dentro de de lo que es los datos que hemos registrado por ejemplo vamos a ver dosis administradas o perdón número de personas que reciben la primera dosis ahí cambiamos un poquito cuando se está contando qué es lo que estamos contando que estamos contando personas ¿verdad? y dentro de las personas estamos contando personas que recibieron por ejemplo la dosis número uno entonces lo que decimos aquí es personas que contamos personas que recibieron dosis número uno dentro de cierto periodo entonces cada vez que modificamos un aspecto del programa hay otras cosas que deben modificarse normalmente estamos hablando de las reglas de trabajo y la lógica la apariencia de los elementos de datos por supuesto y luego más adelante la analítica de los indicadores ahora lo que voy a hacer es mostrarles un poquito lo que les he preparado para esto si bien la Moodle si van al día dos tenemos un documento que se llama requerimientos de vacunación para la república de Trainingland la república de Trainingland es un sitio muy bonito que nos hemos inventado ¿están viendo mi pantalla todavía? si alguno de mis compañeros me ayuda ¿están viendo mi pantalla todavía? si la vemos perfecto gracias este documento que tenemos aquí es una está basado en un par de países reales con los que hemos trabajado pero es un documento ficticio de un país ficticio que tiene la necesidad como tenemos todos ahora mismo de registrar personas dentro del programa de vacunación ¿verdad? y aquí tenemos el formulario de registro que vendría a ser lo que es la parte de los atributos por ejemplo esta persona tiene un formulario de consentimiento del paciente tienen la evaluación preble a la vacunación que suena un poquito similar a lo que tenemos ahí pero es un poco distinto y algunas recomendaciones y algunas instrucciones que el país tiene luego el registro de vacunación de la persona y luego este país tiene dos dos elementos un poquito más un poquito distintos también tienen un lo que se llama periodo de observación inmediato post vacunación que vendría a ser la media hora después de recibir la vacuna las personas tienen que quedarse en el centro de vacunación y este país quiere registrar cuándo se comienza a observarlos y cuándo se termina y si hay y si aparece algún algún ESAD y luego tienen algo que se llama periodo de autovigilancia post vacunación que solamente se rellena si la persona reporta un ESAD en el periodo de dos semanas después de haber sido vacunado ok y yo sé que hay algunos expertos en vacunación que estén aquí en la audiencia dirán ah un montón de estas cosas no tienen sentido pero vamos a hacer cuenta como que sí para que los ejercicios estén un poco más interesantes luego aparece la segunda dosis y hay un poquito de información general acerca de los productos de vacunación disponibles ok esto es más o menos son requerimientos de este país ficticio la república oriental de training land para su registro de vacunación y lo que voy a hacer ahora es pasarle la palabra a mi compañera Ana María que tiene muchos años de experiencia recabando requerimientos de muchos países y que les va a hablar un poquito de ese proceso de recabar los requerimientos y los datos y bueno espero que lo que lo tomen bien en serio porque lo que lo que ella les diga ahora lo van a usar para un ejercicio que en los próximos días ok así que adelante Ana María te dejo a ti gracias Enzo gracias buenos días a todos y todas soy Ana María de Espinosa y estoy en El Salvador aquí cerquita de muchos y muchas de las que están participando voy a voy a trabajar con ustedes esta mañana un poquito hablar sobre cómo realizamos el proceso de adaptar o de establecer cuáles son los requerimientos que digamos nuestras organizaciones sean ministeriales o la organización que esté a punto de implementar este paquete cuál sería el proceso digamos más ad hoc más adecuado para poder determinar qué cambios realizar sobre todo digamos esta configuración que Enzo les ha presentado déjenme ver porque acá para compartir no sé si ya estoy compartiendo mi pantalla Enzo yo acá déjenme ver no sé si podemos todavía no la veo todavía no ok ahorita ok gracias opciones avanzadas un participante puedo compartir a la vez que es esto varios participantes y le das directo al botón verde con la flecha ya tendría que aquí ahí creo que ya estoy a ver voy a compartir la pantalla dos y ustedes me dicen cuando la puedan ver perfecto super gracias bueno en términos de la digamos de la lógica que seguimos o de la de la metodología y así como han puesto preguntas en el chat si tienen alguna otra inquietud al respecto de este proceso que vamos a seguir ustedes lo indican por favor y podemos detenerlos entonces ya Enzo ya habló ya les hizo un repaso general y bueno fue bastante más que general diría yo que fue específico sobre la sobre el paquete mostró cómo está digamos configurado cuál es la estructura qué datos se requiere ingresar de la persona que va a ser vacunada y qué otros datos se requieren para el momento ya de la vacunación del registro previo del registro en el momento y de cualquier reacción post vacunación o incluso posterior día después de haber recibido la dosis de la vacuna entonces importante esta parte porque eso nos permite como ir entendiendo un poquito mejor cómo afrontar o cómo abordar los el establecimiento o la identificación de qué cambios o de qué adaptaciones necesitaríamos hacer para implementarlo en nuestro país bajo la premisa que más que premisa es una realmente es una realidad que cada país tiene sus propios digamos requerimientos o su propia forma de trabajo e incluso la información que se utiliza para la toma de decisiones aunque la pandemia sea la misma y nos esté afectando a todos en el mundo de la misma manera puede ser un tanto diferente los elementos decisorios entonces la idea aquí es compartir un método en particular de cómo podrían ustedes llegar a identificar que cambios no es el único ni el mejor probablemente la herramienta que presentemos tenga oportunidades de mejora pero la idea es basarse en algo y en el caso de la academia en particular de esta academia en particular la idea es que se tome esta herramienta y se utilice para poder hacer los ejercicios y por supuesto para su calificación que si no lo hacen pues entonces no van a tener una buena calificación pero la calificación es lo de menos lo importante es comprender el proceso y mejorar ya voy a pasarme estas líneas estas slides perdón y voy a llegar a esta quizás lo voy a poner en modo de presentación que se ve más bonito déjenme ver ok entonces ¿qué hacemos? hay varias cosas que considerar en el momento de hacer una de establecer qué cambios necesitamos realizar en un paquete que ha sido definido de manera cumpliendo ciertos estándares y no solo son digamos los elementos de datos o los atributos que vamos a recoger sino que la idea es que empecemos por algo un poquito más macro por decirlo de esta manera que es cuál es el flujo de trabajo que tenemos en nuestros países es decir cómo se realiza el proceso de vacunación por ejemplo para darles un ejemplo en un país determinado estábamos analizando todo esto y el proceso empieza con un preregistro en un digamos en una aplicación X que no tiene que ver nada con DHS2 pero empieza el flujo ahí en la persona que ya cumple ciertos requisitos por ejemplo si es por bandas de edades o por grupos etarios dice bueno usted ya puede preregistrarse pero no significa que tenga una cita o que ya esté digamos programado para recibir su vacuna en otros países sí por ejemplo acá en El Salvador es diferente vamos por bandas y cuando ya la banda está lista dice bueno usted está entre los en la banda de los 40 a los 50 es el momento que se registre y ya le vamos a hacer su cita y le vamos a asignar incluso un lugar y una hora en donde se tiene que ir a vacunar entonces lo que quiero decir con estas especificidades es que hay un flujo de trabajo que tenemos que revisar es decir y ese flujo involucra como tres digamos tres elementos quién participa en ese flujo de trabajo cómo se ejecuta ese flujo y en dónde y esto va a dar respuesta como ya lo están si lo van vinculando poquito a poquito con el sistema con el paquete verán que vamos como identificando por ejemplo el dónde a lo mejor el dónde nos estamos refiriendo a en qué clínica o en qué digamos unidad de salud o si es una unidad de salud móvil por ejemplo es un trabajador de salud que va a llevar la digamos la vacuna al sitio la va a llevar al paciente y no el paciente va a llegar al sitio de vacunación entonces esto nos va dando una idea de algo que ya más o menos ustedes ya deben de haber escuchado que son las famosas unidades organizativas es decir a dónde voy a llevar el programa es decir cómo voy a y quién lo va a registrar que es el otro punto es decir tengo trabajadores de salud tengo un vacunador tengo un médico etcétera como para definir también aquello de los roles verdad es decir qué usuario al final va a utilizar este paquete y el cómo puede tener relación y yo no sé si me estoy adelantando y si no Enzo me detienes y colegas me detienen porque con esto del paquete podemos tener la posibilidad de trabajarlo en línea o fuera de línea entonces pueden haber opciones como para que nosotros digamos y determinemos el 60% de los puntos de vacunación son móviles y por lo tanto necesitamos tener este tipo de infraestructura para poder capturar esos datos entonces ese es el primer digamos punto de análisis que hay que realizar cuál es el flujo de trabajo que se da en nuestros países para poder ir dándole sentido pues a los requerimientos o ir listando esos requerimientos ya lo vamos a ver en herramienta en particular y luego me voy al punto 2 que este sí es más claro como como ya lo hemos visto con Enzo en su presentación qué datos están recolectando en cada uno de las secciones o módulos que el paquete involucra o están involucrados están incluidos en el paquete es decir están todos los datos por ejemplo uno de ustedes mencionó uno de ustedes dijo bueno las condiciones subyacentes o las comorbilidades en mi país no son esas son estas entonces quiere decir que los datos que tiene el paquete actualmente en términos de las comorbilidades así como están no me son útiles tengo que pensar en modificar esas comorbilidades y como precisamente esta academia para que ustedes puedan hacer y estén en la capacidad de hacer esos cambios entonces ya tenemos identificado que realmente el módulo y los datos que están en el módulo no satisfacen o no están alineados totalmente a las necesidades de mi país entonces voy tomando nota tengo que tener algún lugar donde voy tomando nota y digo no aquí tengo que cambiar no son la diabetes no es la hipertensión sino que son otras digamos comorbilidades que yo tengo que anotar y e igual y derivado de los datos que yo recolecte porque el tercer punto no tendría ningún sentido no podría digamos generarse si los datos que recolectamos no lo permiten es decir los indicadores que en algún momento no sé si en esta academia o en otra se van a ver los indicadores están intrínsecamente y directamente relacionados con los datos que yo recolecto tanto atributos de la persona como datos sobre el proceso de vacunación si hay un indicador por ejemplo y voy a decir uno muy sencillo y muy que que directo el número de personas vacunadas por grupos de edad tenemos que haber registrado o la fecha de nacimiento o la edad de la persona al momento de la vacunación por ejemplo que eso podría ser es un atributo y la vacuna en qué fecha se dio porque además como todo indicador y si aquí hay personas del área de monitoreo o de calidad de la información deberán ver que los indicadores tienen que asociarse generalmente a un periodo o tienen una frecuencia entonces podemos decir bueno en el periodo en el primer trimestre del año el número de personas vacunadas ha sido esta por edad y por sexo entonces esa información tenemos que relacionarla para poder tener los indicadores y a veces empezamos de atrás para adelante como decimos viendo que son los indicadores que necesitamos y una vez tenemos claro cuáles son los indicadores nos vamos a los datos y vemos si los datos realmente están satisfaciendo esas necesidades de esos indicadores si no entonces hay que agregarlos o cambiarlos dependiendo de lo que sea la necesidad entonces esto que es un poco teórico llevémoslo a la práctica y cómo lo vamos a hacer ya lo vamos a ver en herramienta pero hay que hacernos una serie de preguntas y por acá lo hacíamos un poco como icónico y así como con simbolitos y todo se ve para que para que nos atraiga más la atención pero la idea es irnos haciendo algunas preguntas acerca por ejemplo de los datos una vez hemos identificado el flujo que la sugerencia de su servidora es que empecemos por ver cuál es el flujo de información cuál es el flujo de trabajo al respecto o alrededor de lo que es el proceso de vacunación y una vez tengamos claro eso veamos cuáles son los indicadores y una vez tengamos claro qué son los indicadores nos vamos a los datos entonces cuando yo me voy aquí a los datos yo digo ok esos datos se alinean 100% los datos que están en el paquete actualmente se alinean 100% con lo que mi país necesita si me dicen que sí yo realmente me quedaría sumamente sorprendido y creo que todo el grupo de colegas nos quedaríamos sorprendidos porque generalmente no es lo que lo que sucede lo que sucede es que se necesita hacer cambios y adaptarlos entonces la asunción de que sí quizás quedaría como en tela de juicio pero puede pasar no decimos que no pueda pasar si no si no que es lo que generalmente pasa pues entonces vamos y revisemos ¿verdad? por ejemplo en el ejercicio que ustedes van a hacer este día y que van a tener que entregar en su momento que está todo documentado en la plataforma en Moodle ustedes van a venir y van a tomar el training land del formulario de vacunación y van a revisar ese formulario de captura de datos que digamos que es único en otros países puede ser que haya más de un formulario que alimente lo que es el registro de la vacunación ¿verdad? que se yo en la cédula de identificación o el cédula nacional o el documento de identidad nacional que es lo que nos va a alimentar los atributos por ejemplo y que es el primer paso para registrarse en el proceso de vacunación pero sí en sí son formularios de captura de datos igual estándares utilizados ¿a qué me refiero con estándares? Enzo mencionó algo muy interesante y es algo que lo van a encontrar no sé si aplica la vacunación pero en otros programas probablemente sí por ejemplo está la variable de sexo y género que a veces tendemos de manera digamos no discriminamos uno de otro no separamos uno de otro entonces y habría que ver cuáles son los estándares utilizados en términos de las opciones por ejemplo de algunos datos para sexo para género incluso para la ocupación si es un dato que es necesario para identificar y creo yo que en el tema de COVID ha sido bien importante porque por ejemplo en la mayoría de los países el proceso de vacunación inicia dependiendo tal vez voy a decirlo así de la ocupación es decir un trabajador de salud que está en primera línea necesita ser digamos abordado y vacunado antes que cualquier otro digamos otro trabajador que sea yo un trabajador de la salud un trabajador que esté en frontera o no sé una enfermera gente que esté en las farmacias antes que por ejemplo los ingenieros que trabajan en construcción por decirlo así ellos podrían quedar después entonces la ocupación y en términos de cuáles son esas ocupaciones puede ser que hayan estándares que ya utilicen por ejemplo los estándares que manejan los ministerios de economía por ejemplo que ya tienen definidas cuáles son las diferentes ocupaciones y eso le va dando como un poquito también de alineación a otros sistemas a otras plataformas que a nivel de país pudiesen tener y en el momento que haya que compartir información pues se faciliza se facilita cuando hablo de nomenclatura y de códigos a veces esto es relacionado también con los estándares o con otro tipo de digamos de a ver estándares médicos por ejemplo hay muchos países que preguntan mire perdón pensé que se había estoy en un país de tercer mundo por lo tanto la energía se puede ir en cualquier momento entonces en nomenclatura hay códigos por ejemplo hay países que preguntan está el sistema alineado con por ejemplo con algunos estándares como IPA como los ICD-10 o ICD-11 cualquiera entonces son preguntas que hay que hacer porque si ustedes van a sacar dentro de sus indicadores o van a compartir información con otros sistemas a nivel ya sea nacional que utilizan esas nomenclaturas pues hay que revisar si el sistema es capaz de tener esos mapeos de información o de datos para poder dar cumplimiento a esas necesidades y en términos de los datos en general de los datos que se recopilan en cada una de las secciones de los módulos pues habría que ver una vez si ha revisado esto qué acciones vamos a tomar si queremos cambiar si queremos eliminar mantener o incluso si necesitamos agregar como bien decía Enzo si necesitamos agregar algunos otros datos o elementos de datos dentro de la captura entonces eso es en términos de las preguntas las preguntas iniciales que tenemos que hacer en el flujo de trabajo el flujo de trabajo se refleja de la manera en que Enzo explicó perdón Enzo explicó cómo se inicia digamos la captura de información por ejemplo lo primero que tengo que hacer es registrar a la persona que voy a vacunar y para ello necesito crearle un perfil y voy a crear el perfil y eso voy a registrar ese es el proceso de registro ¿es ese el flujo que sigue en mi país o hay un proceso previo como decía antes por ejemplo el pre-registro hay un país en Latinoamérica que hace un pre-registro y para ese pre-registro utiliza una herramienta de Google y hace un pre-registro y captura la información y esa información después la lleva a una a una hoja de Excel que sigue y luego esta información ya la sube al sistema o ese es el proceso que quiere seguir pero si no es ese a lo mejor el registro es directo por ejemplo cuando yo ya llego entonces ya tengo una cita porque llamé a un número telefónico X y entonces ya me hicieron mi cita y cuando llego presento mi documento de identidad y ya me hacen el registro y la vacunación entonces uno tiene que identificar en el flujo actual como siguió Enzo si hay pasos que son comunes a los que tengo en mi país si los actores es decir los actores tanto de intervención directa que son los que entran datos o como los que van a utilizar los datos también tienen alguna similitud con el el flujo actual aunque esto no fue explicado en detalle pero se asume que quien está entrando o lo que asume el el sistema y el módulo ahorita es que hay alguien que cuando llega la persona se registra o ya el dato está registrado y se busca verdad si ese fuese el caso se busca y luego esta persona puede ser un vacunador puede ser un médico una enfermera etcétera entonces tenemos que identificar quienes son los roles o es un trabajador de la salud que está llevando una aplicación móvil de DHS2 y va y busca al paciente en su comunidad verdad identificar también durante el flujo de la revisión del flujo si tenemos procesos adicionales que quisiéramos que estuvieran documentados en el sistema como por ejemplo en el documento que presentó y que recorrió ENSO hay algo que probablemente no esté ahorita en la en el en el módulo de vacunación que es si hay un registro posterior a los 30 minutos de observación después de ser vacunado hay un registro posterior digamos de efectos secundarios o de efectos adversos le voy a le voy a llamar que no necesariamente son los 30 minutos sino que son qué sé yo dos días después y entonces tengo que registrar eso a lo mejor ese es un proceso que no está dentro del sistema o algún otro que ustedes tengan dentro de su país entonces qué acciones voy a tomar una vez yo identifique todo eso pues voy a tratar voy a adaptar el flujo eso sí manteniendo los principios básicos del esquema de trabajo de mi país y lo que el sistema puede hacer y esto nos va a llevar a ciertos elementos decisorios que los ven acá qué pasa por ejemplo si después de que yo hice todo el análisis de estos cambios me doy cuenta analizándolo con los técnicos o con las personas que estén involucradas en este proceso que todos los cambios que que identifique tanto en datos tanto en atributos de la persona como en el flujo de trabajo formularios etcétera realmente DHIS-2 los puede puede adaptarlos es decir se pueden ajustarse DHIS-2 lo soporta entonces tengo dos opciones dependiendo de qué tan dramáticos por decirlo así sean estos cambios tengo por ejemplo la posibilidad de simplemente tomar el programa como está y hacer las adaptaciones qué sé yo voy a agregar miren mi flujo es exactamente como lo presentó Enzo entonces lo único que yo además de la ocupación necesito identificar voy a decir otra cosa el nivel educativo entonces necesito agregar el nivel educativo de esto porque yo quiero llevar mi estadística con esto entonces el resto es igual entonces lo que voy a hacer es adaptar el programa agregando digamos ese nuevo atributo o agregando qué sé yo dos elementos de datos o como decía el colega de Honduras no esas morbilidades que tienen ahí no son estas son entonces simplemente voy a hacer qué cambiar voy a cambiar voy a hacer un cambio y voy a pero voy a mantener el paquete tal y como está lo que voy a hacer es cambiar por ejemplo opciones o voy a cambiar voy a agregar un elemento de datos o un atributo si en realidad los cambios que yo identifico aquí a pesar de que trate de incorporarlos al programa tal y como está no es posible porque por ejemplo tengo una lógica que tengo que incorporar o quiero o es un requerimiento del ministerial que el sistema refleje exactamente el formato de lo como está en papel por ejemplo porque a veces nos encontramos con este tipo de situaciones entonces yo quiero ver porque si no tengo que invertir mucho en capacitación al personal entonces ellos ya conocen el formato en papel entonces quiero que el sistema me refleje exactamente el formato que yo tengo el de training por ejemplo que mostró eso entonces a lo mejor eso requiere crear una aplicación ad hoc o custom como se dice custom una aplicación adaptada totalmente y ya no solo que se adapte a través de la interfase de usuario sino que requiere un poquito digamos como de no quiero decir programación porque no se está cambiando el código core o núcleo de DHS2 sino que se están utilizando otras herramientas que están disponibles dentro de DHS2 no directamente en la interfase de usuario tan así tan directo pero que sí permiten crear como formatos que se visualicen que su vista sea diferente a la que acaban de ver por ejemplo ahorita entonces sería como una aplicación adaptada totalmente custom a las necesidades de país eso es la decisión en el caso de que todos los cambios que se requieran DHS2 los soporte ¿verdad? y tenga que hacerse estos cambios ya sea por una u otra vía pero ¿qué pasa si los cambios que se han identificado si bien son soportados por DHS2 pero realmente la estructura como está ahorita la estructura del paquete no permite absorber estos 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 cambios no hay manera es decir hay una lógica y digamos hay un flujo que es demasiado diferente tiene demasiados puntos de control o de entrada de datos perdón hay demasiados cambios que hay que hacer entonces esto no podría ser soportado con la interfase de usuario ¿qué decisiones se deben de tomar en ese caso? realmente en esos casos habría que diseñar un programa como dicen totalmente nuevo de ser ¿verdad? retomando los requerimientos bien particulares de país ¿verdad? y de decir no el paquete con esa estructura no me sirve no es imposible adaptarlo entonces vamos a decir DHS lo puede hacer pero habría que crear un nuevo programa entonces este es como digamos ya llevar a la práctica ese análisis pero todavía siendo más práctica lo que tenemos que hacer es vamos a déjenme ver si logro compartir me dicen ustedes si están viendo mi pantalla todavía o si ya no para hacer correcto si lo están viendo ok sí ok perfecto entonces esta es una herramienta que tienen ustedes disponible es probable porque cuando eso tú estabas presentando me di cuenta que hay un par de elementos de datos que probablemente no estén incluidos acá en esta en esta herramienta pero bueno en el transcurso del día lo vamos a a corregir pero hay esta esa es una hoja muy sencilla de 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 google que que lo que contiene son como varios varios tab acá y voy a recorrerla primero rápidamente para explicarles de qué se trata hay primero un cuestionario que esto lo incluimos posteriormente porque este cuestionario es como para hacer una especie de evaluación inicial cuando conocemos el paquete y luego queremos ver si nuestro paquete puede ser adaptado entonces hay una serie de preguntas que deberíamos de hacernos o que usualmente los que proveemos alguna asistencia técnica hacemos al país para que tener mayor claridad de cómo funciona el país o cómo cómo se desarrolla el proceso de vacunación y qué qué elementos tenemos que considerar incluso que nos va a servir más adelante para presupuestar digamos la implementación de un paquete como como el que estamos presentando entonces esa es que la primera parte luego tenemos lo que tenemos cuatro cuatro tab más acá y esto esto lo que representa fielmente o trata de representar fielmente es lo que ustedes han visto en el paquete es decir tiene un registro de vacunación lo que tienes acá son como listamos hemos tratado de listar todos los atributos que están dentro del paquete con ciertas características para que quien va a hacer este análisis y en este ejercicio que ustedes van a realizar hoy al final del día o al final de esta intervención mía es decir ok ya conozco el paquete ya me lo presentó eso ahora Ana María me presentó una herramienta que me va a permitir decidir si mantengo cambio elimino o agrego verdad entonces empiezo por los atributos entonces aquí tengo el registro de vacunación que son toda la parte de atributos o datos personales o datos asociados a la persona a la entidad que va a recibir la vacuna y luego tengo los diferentes digamos voy a decirle así secciones del lo que ya el registro el evento mismo de registrar la vacuna la aplicación de la vacuna que inicia desde las condiciones subyacentes a las preguntas previas a la inmunización y la información de la vacuna misma incluso se ha dejado por acá una digamos una una tab vacía con solo esto porque la idea es ah bueno mire pero a mí esas esas tres secciones no me sirven o esa yo necesito tener una un evento adicional más o una etapa más que me permita registrar por ejemplo qué sé yo un un seguimiento supónganse que en sus países ustedes hacen un seguimiento después que la dosis correspondiente dependiendo del tipo de vacuna ha sido aplicada y entonces ustedes hacen un seguimiento a los 30 días por ejemplo después de la segunda dosis o después de la primera dosis dependiendo del tipo de vacuna que sea aplicada entonces dice el seguimiento no está considerado y yo quiero tener un seguimiento porque esta persona va a tener una cita tiene que asistir a una unidad de salud y ahí le vamos a registrar el seguimiento entonces habría que ver qué datos se registran en ese seguimiento entonces esto es la herramienta paso a explicarla ahora paso a paso en el caso del primer tab es un cuestionario este no lo tienen que hacer para el ejercicio de ahora pero si es bueno que lo vayan conociendo porque les va a servir como para probablemente incluso hasta para compartirlo con otros colegas de otras áreas digamos más técnicas si en sus organizaciones en el ministerio está separada del área digamos funcional que es un área de implementación de la de meramente de la de infraestructura en donde hay cosas mucho más técnicas que hay que recopilar para saber si el paquete es factible tiene viabilidad técnica para implementarlo entonces empieza como por ejemplo ustedes ven que el sistema ahorita tal y como se los ha presentado Enzo está en la nube hay por ahí un servidor que está en algún lugar del mundo y puede ser que ese sea digamos el caso también o puede ser que no que ustedes tengan toda una infraestructura local interna dentro de un edificio X en donde tengan toda esta información pero siempre se pregunta los aspectos de legislación en caso de en cuestiones de datos personales que durante la última década ha sido digamos toda una tendencia no sólo en datos personales por ejemplo de la banca sobre todo ahorita en salud por ejemplo Uruguay eso no puede confirmar Uruguay toda una ley verdad una ley que protege los datos médicos es decir los datos personales en términos de consultas médicas y la persona tiene la el derecho de decidir si los comparte o no si los hace el disclosure como dicen o los o los pueden este publicar utilizar en publicaciones o no especialmente para enfermedades no comunicables pero en general para todo lo demás entonces se preguntan cosas mire en materia de leyes sobre datos personales cómo está su país porque si ustedes van a decidir por ejemplo implementar DHS2 como su plataforma de sistema de información de salud a nivel país y están pensando en poner un hosting en Estados Unidos o en Singapur o en El Salvador o yo no sé dónde entonces tienen que ver si eso es posible verdad si sus leyes se los van a permitir o no y así una serie de preguntas porque esto va dando claridad hacia dónde debo de enfocar digamos las lo que es la 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 implementación se habla por ejemplo de la infraestructura como tal tiene servidores cuáles son esos servidores etcétera la jerarquía o la división geoadministrativa que esto está relacionada con las unidades organizativas y no sé eso si estoy entrando en un tema que todavía los los participantes no conocen tú me dices para no no detenerme y no hablar mucho al respecto tenemos un grupo de participantes muy muy bien informados así que yo creo que no hay problema de última si alguno tiene alguna pregunta o si algo que decimos está demasiado avanzado nos lo ponen por ahí y lo explicamos un poquito mejor no hay problema ok entonces habla de la jerarquía de división geoadministrativa o geopolítica es decir por ejemplo en las áreas ministeriales sabemos que tenemos nos gusta o sea o normalmente debemos tener regiones de salud además de las regiones del país por ejemplo en mi país el salvador aquí tenemos este país está luego las regiones hay a veces son tres cuatro regiones administrativas geopolíticas por ejemplo región central para central occidental oriental tan chiquitito que es pero así nos dividen y luego en cada región hay departamentos luego vienen los municipios luego vienen los cantones caserillos etcétera pero puede ser que el ministerio de salud y de hecho lo tiene tenga regiones ministeriales para efectos de su logística de distribución de medicamentos de logística de recursos humanos y de lo que fuera de todo lo que son los servicios de primera y segunda instancia entonces todo esto se pregunta y que aunque no es parte del paquete pero ayuda a entender por ejemplo a qué nivel vamos a implementar el paquete sí o sea no el paquete no tiene no está vinculado y ojo con lo que estoy diciendo porque esto le va a servir en algún momento ya le voy a dar la pista es para el quiz entonces el paquete no tiene que ver con las unidades administrativas per se el paquete se ha creado se implementa y luego ustedes deciden a qué nivel lo implementan los formularios de captura de datos los flujos de trabajo miren si se fijan casi casi que esto viene relacionado con lo que hemos hablado no casi casi está relacionado con lo que hemos hablado en las en las slides anteriores incluso hay cosas como datos eso lo mencionaba hay países que quieren cargar todos los datos por ejemplo del registro natural de personas porque como se supone que nos van a vacunar a todos entonces los voy a poner a todos pero a veces los registros de personas no son muy fiables y tienen cantidad de muertos que siguen activos gente que ya falleció hace años o gente que ya no vive en el país etcétera entonces esto es como de los datos un poco datos adicionales o datos históricos hay que darle pensamiento cómo lo vamos a hacer o datos provenientes también de otros sistemas como lo hacen en otros países también que están vinculando con otros sistemas etcétera entonces hay hay una serie de información acá que que es importante tomarla en cuenta en el momento que ya estamos como en la decisión de hacer este digamos este proceso de implementación en esto es general esto es como la evaluación y que aquel equipo técnico que les va a dar la asistencia técnica valga la redundancia ellos les van a pedir esta información o nosotros les vamos a pedir esta información mire ayúdeme y ayúdeme identificar todo esto porque esto me va a servir para poder establecer una estrategia adecuada de implementación como lo vamos a implementar en su país ok pero ya si me voy directo a los a lo que son estos este formulario les decía que refleja fielmente o trata de reflejar exactamente todos los atributos todos los objetos lo voy a decir en forma general que están involucrados o que están incluidos dentro del dentro de lo que es el el paquete de vacunación entonces empezamos con con lo que es el el registro en el registro tenemos estos son los atributos actuales y este este esquema lo van a encontrar en nosotros por eso no me voy a detener mucho en los siguientes pero se los voy a explicar por ejemplo acá y en el siguiente para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer entonces acá tenemos los atributos actuales y hacemos una lista ¿verdad? de los nombres de los atributos cómo están los nombres que esto es como ustedes lo ven a nivel de la interfase de usuario creo que el nombre del atributo o del data element puede llevar este prefijo que Enzo mencionaba que depende de cada uno de ustedes se les crea un programa individual entonces creo que eso podría ser una mejora al formulario agregarlo acá el nombre del atributo o del data element pero este es el que se visualiza como vamos a decir en el caso de los atributos creo que que no existe otra manera de identificar pero bueno y tenemos el value type o el tipo de valor que es el atributo por ejemplo este es un texto porque aquí libremente ponemos un número x ¿verdad? a menos que esta información pues siga una estructura y sea numérico que se yo pero por ahorita es un texto si tiene asociado un set de opciones en este caso no porque es un texto si aplica al definir cuáles son las opciones si aplica y agregamos un elemento más no se vayan por favor a afligir mucho con esto solo esto es como para conocimiento general también si es un estándar de la OMS o no en general no debería de ser como la idea es que mire si puede mantenerlo manténgalo pues si no quítelo como para poder estar alineados a una instancia de las cuales somos miembros si somos un ministerio que somos miembros de la Organización Mundial de la Salud y que en algún momento nos puede servir para hacer un intercambio de información para satisfacer digamos tenemos un donante una agencia de cooperación que quiere ver cierta información que está digamos regida por ciertos estándares entonces podemos mantenerlo entonces la idea es como darles esta información entonces ¿qué tenemos acá? hemos creado como dos dos elementos en este en esta digamos en esta hojita una es mire voy a revisar lo que ya existe y sobre lo que ya existe voy a ir identificando qué acciones voy a tomar que son las acciones que hablábamos ¿verdad? voy a cambiarla voy a eliminarla voy a mantenerla y si la voy a agregar y si quiero agregar me vengo acá abajo y voy a agregar un nuevo atributo por ejemplo decíamos ahí el nivel educativo entonces voy a poner nivel educativo entonces el tipo de valor digamos que va a ser un texto y luego va a tener un set de opciones sí le voy a decir que sí porque voy a tener opciones entonces voy a empezar perdón que se ve mi dedo aquí en la cámara voy a tener por ejemplo voy a poner primaria por ejemplo primaria luego a ver ¿dónde está el alt? enter secundaria etcétera y etcétera ustedes van a agregar entonces si hay un patrón o lógica asociada ¿verdad? es decir por ejemplo en los atributos esto es lo que se llama las reglas de programa que que les mostró así sombramente eso pero que una regla que puede ser qué sé yo si el nivel educativo o si la ocupación es trabajador de salud tal cosa haga tal cosa esconda un atributo o dele así dele un valor de prioridad supóngase que estuviéramos empezando con eso y entonces en la ocupación acá ustedes estuvieran trabajador de salud si la opción elegida es trabajador de salud y aquí se me se me quedó la el patrón creo que habría que agregarlo también por ejemplo ustedes quisieran tener una nueva lógica acá habría que decir si trabajador si ocupación es igual a trabajador de salud póngale prioridad de uno de manera que yo en una vista por ejemplo en la lista inicial que veían en el en el en el programa o en una lista de un reporte puedan sacar a ver denme todos los digamos todas las ocupaciones que sean prioritarias para iniciar el proceso de vacunación entonces podrían tener todas las que tienen prioridad alta o prioridad uno van a ser listadas entonces sería como un patrón de lógica verdad un skip pattern como se podría llamar o una regla de programa entonces la idea es que tanto para los atributos por ejemplo ustedes vieron que en la en los atributos tenemos por ejemplo fechas de nacimiento estimada es estimada porque puede ser que no conozcamos tenemos personas que puede ser que no tengan un documento de identidad y entonces incluso el documento de identidad no se va el ID nacional no se va a registrar entonces no se sabe exactamente pasa especialmente en las áreas rurales donde no tenemos una un documento y no se sabe la fecha de nacimiento entonces por por la la observación que hace el trabajador de salud puede decir esta persona tiene que se yo 25 o 30 años o lo que fuera entonces se estima y entonces ponen esta es una fecha estimada otra cosa que quizás incluso ustedes pueden decir mire no ya hablando de la yo quiero mantener esto pero quiero que sea un dato mandatorio si no tiene un documento de identidad yo no la puedo registrar verdad que es lo que pasa por ejemplo en otros programas incluso aquí en mi país si no tengo un documento de identidad o un número de pasaporte yo no sé cómo están haciendo en las áreas rurales que es donde más problemática puede ser este dato pero a lo mejor a falta del documento de identidad haya otra manera de identificarlo pero si ustedes lo quieren volver mandatorio podrían decir yo quiero mantener este dato pero que sea mandatorio que sea obligatorio si no tengo ese dato no puedo registrarlo para la vacunación etc entonces esos cambios son los que podemos hacer acá y en su ejercicio lo que ustedes van a hacer es decir por ejemplo podemos tomar una nomenclatura aquí y decir bueno si el atributo lo voy a mantener entonces yo voy a poner una m por ejemplo o voy a poner mantener como quieran mantener si lo quieren si van a cambiar por ejemplo vamos a decir acá sexo voy a digamos que todos estos lo vamos a mantener voy a llenarlo aquí solo acá pero yo quiero agregar este género porque me interesa agregar género y no lo quiero agregar dentro de lo que es sexo entonces yo puedo agregar una acá un atributo y poner género verdad género y aquí poner los datos que corresponden todo dato nuevo todo atributo nuevo o data element nuevo lo listan acá abajo y todo lo que quieran eliminar por ejemplo si no quieren el número telefónico móvil entonces le pueden poner eliminar por ejemplo verdad lo vamos a quitar de aquí por ejemplo no me interesa el domicilio lo voy a eliminar sino que lo que quiero agregar es por ejemplo una lista de qué sé yo barrio colonia nada más o zona por ejemplo en el salvador tenemos zonas específicas por ejemplo soy apango área metropolitana de san salvador o que soy apango apopa etcétera que son zonas un poco complicadas y que a veces los ministerios necesitan saber o el ministerio necesita saber para saber cómo enviar a sus trabajadores ahí porque son zonas de riesgo de alto riesgo hay que reconocerlo entonces eso es lo que estaríamos haciendo aquí cualquier nota o comentario como por ejemplo aquí quiero una regla de programa y la regla tiene que ser esta tiene que decir este si voy a si qué sé yo con lo que les decía si el nivel educativo es tal entonces haga tal cosa o si la ocupación es esta póngale prioridad 1 y crear un nuevo atributo por ejemplo y lo mismo sucedería con cada uno de estos tabs que tienen las le hemos llamado secciones o le podemos cambiarle el nombre pero la idea era identificar a qué nos estamos refiriendo por ejemplo aquí está toda la información todos los data element que tiene que ver con los condiciones subyacentes está la paciente embarazada o lactando incluso aquí está la lógica aquí sí no se nos olvidó no se me olvidó esto así si está embarazada pregunte edad estacional entonces es una lógica verdad es un salto o una lógica un patrón de salto también aquí hay otra por ejemplo si existen condiciones subyacentes y la respuesta es sí dice desplegar si existen condiciones subyacentes o si es desconocido entonces despliego si no todos estos van a ser ocultados o se puede poner al revés también quiero que me oculte si la respuesta es tal entonces lo vamos haciendo así ok y de igual manera tenemos aquí si queremos agregar un nuevo punto de dato o un nuevo elemento de dato para cada una de las secciones que conforman el el registro de de COVID y si me faltara alguna etapa que yo veo aquí en ninguna de estas yo registro lo que yo quiero voy a agregar una nueva etapa y le voy a llamar y le voy a poner aquí o sección puede ser que no sea una etapa sino que en el mismo evento del registro de vacunación porque valga la pena aclarar estos tab corresponden todos a un mismo evento que es el que vieron que es el registro de la vacunación no son eventos no son etapas diferentes es una misma etapa entonces lo único que tiene que son pequeñas secciones en el formulario si ustedes lo que quieren es una nueva sección o una nueva etapa lo identifican como tal entonces incluso aquí le pueden cambiar no yo no quiero una nueva etapa yo lo que quiero es una nueva sección ¿verdad? esto es porque la sección esta va a ir después de haber capturado digamos los efectos digamos reacciones inmediatas después del periodo de observación entonces quiero esto pero si quiero un nuevo evento o una nueva etapa digo no yo quiero una nueva etapa para darle el seguimiento entonces le voy a poner acá que lo que quiero es nueva etapa y se llama y la etapa es seguimiento seguimiento 30 días yo aquí esto me lo estoy inventando porque y los que son del área de inmunización no me vayan a regañar porque esto es invento ¿verdad? dice que no hay ningún seguimiento pero si fue es el caso solo para ejemplificar el ejercicio que tengan que hacer entonces esto esto es lo que tenemos acá no sé si en este momento tienen alguna inquietud alguna duda algo que quieran compartir en este momento me lo dicen por favor si hay preguntas no hay preguntas déjame un segundito que voy a revisar el canal a ver si alguien me está diciendo algo por ahí pero muchas gracias Ana María en tu experiencia aparte de todas estas cosas que nos has contado ¿hay algún habrá alguna otra cosa que sería interesante recordar a la hora de los requerimientos por ejemplo yo estoy pensando ahora que los requerimientos normalmente cambian un montón incluso durante uno los está recabando ¿verdad? entonces ¿cómo lo ves? ¿sería mejor hacer todo esto primero y luego comenzar a implementar o ¿cómo se hace si la situación es un poco híbrida digamos que los requerimientos van viniendo de a poco? sí creo que vale la pena como ir como sí por pasos definitivamente cuando se va a implementar cualquier sistema es porque ya existe como hay una pequeña necesidad de digamos de mejorar el registro que se tiene que usualmente es en papel y decimos no aquí tenemos demasiados papeles muchos digamos cosas que se duplican repetitivas no hay consistencia por ejemplo en cualquier hay libros por ejemplo hay países que utilizan aquellos grandes registros de vacunación y después de esos libros pasan a una hoja de Excel etcétera entonces creo que hay que hacer como una lista de chequeo paralelo o simultáneo por ejemplo ahorita que están viendo este paquete están conociendo el paquete a la vez hay que ir haciendo como una lista de chequeo y por eso este cuestionario incluso puede ser enriquecido porque esto es como para determinar grandes cosas ¿verdad? pero se puede hacer una lista de chequeo que diga bueno ¿cuántos formularios utilizo yo para el registro de vacunación? ah utilizo A, B, C, D y ¿qué contienen? ¿qué contienen esto? puedo incluso hace uno como cuando en la época de María Castaña como decía mi mamá cuando hacíamos análisis de sistemas y normalizábamos decíamos los sistemas porque teníamos una tabla por aquí que tenía la misma información de otra tabla etcétera lo mismo nos pasa en los formularios entonces creo yo que es como un análisis simultáneo y de equipo un trabajo colegiado en donde varias áreas se tienen que conjuntar aquellas que van a usar la información como tal y que no les interesa cómo la registran y aquellas que están en el campo porque al final así es a veces los DMN y decimos no mire yo quiero este indicador y punto ahí ve usted cómo lo saca entonces hay que conjuntar todos esos equipos para ver ir aterrizando ¿no? en cuáles son los datos que podemos capturar que son viables de capturar dependiendo de dónde se van a capturar con qué formularios entonces una lista de chequeo o en este cuestionario enriquecerlo ¿no? y agregar más puntos que otros puntos puedo revisar ¿verdad? o sea tengo acceso a internet no tengo acceso a internet y si no tengo acceso a internet puedo utilizar esta aplicación ¿cómo puedo registrar? ¿puedo tener un híbrido de datos recolectados manualmente y alguien los va a actualizar masivamente en un punto de captura de datos? esos elementos son importantes tomar en cuenta también para tener una mejor visión y tener una estrategia adecuada de la implementación y no equivocar y los pilotos los pilotos son o sea no nos lancemos de un solo ¿verdad? o sea tomemos un grupo pequeño un municipio si quieren una unidad de salud y ahí entramos y a ver cómo nos va y luego vamos ampliando esa sería mi recomendación ¿ok? exactamente de a poquito y esta creo que la pandemia nos ha forzado un poquito a hacer este tipo de implementaciones sobre la marcha ¿verdad? porque muchas veces todo va cambiando todo urge exacto lo que hablamos es que más que hacer un piloto planear una implementación en fases ¿verdad? comenzar en un sitio cambiar y luego ir expandiendo y tal muchísimas gracias a la María entonces no a la orden y cualquier consulta pues ya saben estamos a la orden y suerte con su ejercicio si tienen dudas pues ahí está Enzo que Enzo les va a aclarar cualquier cosa o los colegas Marco Juan Manuel muchísimas gracias a todos y todas que tengan un excelente día gracias a ti Enzo muy bien muchas gracias ok chao ¿ya no me necesitas? ¿puedo retirarme? sí adelante nomás quédate en línea un poquito porque a veces aparece alguna pregunta en los últimos unos minutos en los últimos ok aquí voy a estar sí aquí me quedo conectada voy a dejar de compartir y me voy a poner en mí también gracias a todos y todas muy bien entonces lo que los voy a dejar con esto entonces muy interesante la presentación de Ana María espero que les haya servido y lo que vamos a ver es que ahora lo que van a tener que hacer como el ejercicio para este día tenemos dos cosas primero hay un par de preguntitas que están en el Moodle para contestar y segundo tenemos también un ejercicio que hay que entregar esta vez normalmente los ejercicios son de configuración pero esta vez lo que hay que hacer es descargarse les voy a mostrar aquí a ver un segundito descomparto la pantalla si bien en el día 2 tiene aquí la planilla ejemplo para requerimientos y ajustes y eso les va a bajar una planilla de Excel que es la planilla que les estaba mostrando Ana María ¿verdad? y dentro de esa planilla lo que vamos a tener que hacer un segundito lo que van a tener que hacer es ir a través de estas páginas ir completando este ejercicio basados en la primera página el primer cuestionario que es un poco más extenso quizás se lo pueden saltar a no ser que les interese hacerlo sin problema pero la idea es que vayan por las distintas partes del programa de registro de vacunación donde están toda la lista de los elementos y basados en lo que es el documento de requerimientos de vacunación para la República de Training Land completar ese ejercicio para ver cuáles son los cambios que habrían que hacerse para adaptar el paquete estándar que nosotros hemos creado a los requerimientos de la República de Training Land normalmente lo que lo que pasa es que que estos paquetes son un buen comienzo ¿verdad? como contaba Ana María pero no como como ya lo han visto no es lo mismo que lo que requiere Training Land entonces lo que queremos es que utilicen eso y mientras mejor lo hagan este ejercicio no lo vamos a sentar a revisar en detalle con que lo entreguen y hayan esto algo y ya está o sea que por nosotros no es necesario que entreguen algo muy elaborado pero les recomiendo que lo hagan y que vayan etapa por etapa notando las diferencias entre los dos para ver como lo vayan a abordar porque en los días 3 y 4 lo que vamos a hacer es llevar a cabo esos cambios que son necesarios para adaptar el paquete ¿ok? ¿alguna pregunta acerca del ejercicio que tienen que hacer? me la ponen en el chat directamente parece que está todo muy claro que se va a encontrar como ejercicio el documento en Excel o una puntura de pantalla el documento en Excel está genial porque ahí tienen todos los datos todo lo que han hecho así que si lo pueden adjuntar directamente el documento de Excel o bueno o si quieren enviar un link a una Google Sheets también está bien cualquier tipo de planilla está correcto ¿ok? y luego como siempre vamos a estar disponibles en Slack por el con más o menos una hora a partir de ahora por si les regenere alguna pregunta pero la idea es que se familiaricen tanto con el proceso de compararlos uno con el otro y que con ese documento que tienen ahí que sea el plan de trabajo para el resto de la semana ¿ok? muy bien mis compañeros tenemos a Marco y a JM por ahí si quieren algo más que quisiesen agregar para los participantes del curso de hoy no no muy estoy pues me parece muy buena la plantilla creo que se asemeja a otras plantillas con las que hemos trabajado para pues para la la creación y levantamiento de requerimientos y pues creo que finalmente pues algún tip o una recomendación que yo haría es que pues siempre hay que hacer esto como lo vimos en el curso pasado pensando en la salida de los datos ¿cierto? porque puede surgir no sé información que de pronto no puede ser tabulable o cuantificable o medible en el futuro entonces no sé de pronto a alguien se le ocurre que que debo no sé por decir algo hacer una descripción total de de lo que hice en la mañana antes de de irme a vacunar por ejemplo entonces si es una descripción demasiado larga o que de pronto no pueda no aporte mucho al al análisis de los datos posterior o a la salida pues creo que no pues podemos ser más propositivos y no incluir digamos ese tipo de información en esos formularios entonces me parece que este tipo de plantillas y herramientas ayudan mucho a pensar en la salida de los datos y cómo vamos a hacer el análisis entonces me parece que está muy bien es una herramienta muy buena genial Marco es verdad que un poco a veces los requerimientos que vienen a veces de países o de ONGs vemos elementos de datos que quieren capturarse que son un poquito complicados ¿verdad? porque como tú dices nos piden una narrativa que es digamos mucho texto libre por ejemplo y eso genera dificultades luego a la hora de sacar indicadores o de hacer visualizaciones o lo que sea entonces un poco a veces el trabajo de alguien que va a implementar un programa no es solamente no es solamente decir bueno esto es lo que tú pides esto es lo que te damos sino si vemos que el requerimiento de un país o de una o de una implementación va a generar problemas a la larga es importante pues también advertir a la persona bueno por ejemplo había un país que quería tomar nombre y apellido dentro de un elemento de datos solo ¿verdad? sin separarlos obviamente que no hay nada malo en hacer eso pero por supuesto a la hora de por ejemplo buscar personas por ejemplo eso puede ser un problema el orden digamos que lo que hace es generar más potencial para errores ¿verdad? también a otro que pedía la edad de la persona y no la fecha de nacimiento por ejemplo cosas así que uno dice bueno está bien que ese sea el requerimiento pero nosotros tenemos que recomendar hacer otra cosa y luego ya es cuestión de lo que lo que quiera lo que sea necesario para el programa pero bueno los voy a dejar entonces con ese ejercicio al final de esta semana van a estar súper familiarizados con el con el programa métanse miren lo que hay analicen todo y luego mañana le va a tocar a Marco darle mucha caña a lo que son la modificación de los elementos de datos y los formularios y el jueves Juan Manuel va a explicarles un poco más lo que son las reglas de programa y un poco de las funciones de lógica dentro de HSS ¿ok? muchísimas gracias y nos veremos mañana gracias hasta luego chao chao